¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Liliana Michel y hoy, bueno, hoy ¿Cómo decoro mi recibidor? Van a ver, comenzamos. Otra vez a mi casa, puse todo pelón, pero les voy a decir como las reglas básicas de un recibidor y lo que yo he hecho, aprendido con los clientes y con las casas de los clientes para ahorrar también a la hora de hacer tu recibidor y tu comedor. Si se fijan, este es el mueble más pesado del recibidor, el que hace más presencia y todo. No está enorme, es un mueble que mide como 1.40, más o menos. ¿Y qué es? Mi bufetera de mi comedor. Como en mi comedor no me cabe bufetera, yo aquí la pongo. Entonces aquí se ve padrísimo, amueblo el recibidor, se ve muy bonito y aquí que entran todos mis manteles, la vajilla, las copas, todo lo que no quiero que esté en mi cocina porque no lo ocupo diario, no lo necesito usar diario y sí lo tengo y lo tengo para momentos especiales de una manera muy accesible porque ahí está mi comedor y entonces está muy pegadito y queda muy bien y queda padrísimo y lo muevo. Mire, yo aquí tengo mis velas individuales, las flores que yo uso al decorar una mesa, aquí tengo, fíjense, chequense que padres, mis cubiertos para mis cenas especiales, aquí están. Todo lo guardo en un pedacito, pero no es súper necesario. Las reglas básicas. Una puede ser un mueble, una cabeza, una mesa, puede ser lo que tú quieras, una banca, un espejo, puede ser muy padre. Lo que tienes que hacer es un mueble y algo que aladre tu vista. Aquí tengo el techo muy alto, pero para alargar el techo de las casas es padre tener o un espejo largo, o un cuadro largo, o algo así como son decoraciones de pared, que estas son como esculturas, como corales, pero hay infinidad de platones, hay esculturas, hay muchas cosas que pueden alargar tu pared de una manera estética y visualmente haces que tu techo sea más largo y eso es muy bonito. Van a ver el proceso como con muy poquito, van a ver qué poquito pongo aquí y queda padrísimo. Este platón es para las llaves, o sea, padrísimo y pones las llaves y no te van a rayar tu mueble. Es un tip buenísimo. Es una hoja rara, muy bonita, y nomás llegas y pones las llaves tú y tus hijos y todos y tu mueble queda perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya acabé? ¡Qué rápido! No, 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 no. Aquí yo tengo una cosa hermosa en mi casa, que cuando hicimos la casa fue una presentación que yo hice especial, porque mi reinita aquí va allá. Es la que da la bienvenida a mis hijos y la que los despide a mí también y a mi marido. Entonces, le hice un nicho y es la vieja. Y es, me encanta, me encanta, ese es un detalle diferente, especial que yo le quise hacer. Pero en sí, lo que es el recibidor, ¿se fijan con qué poquito? Es una lámpara, es grande y un platón y se acabó. No hay más. Se ve suficiente, se ve perfecto. Tu luz, estas lámparas las usas mucho porque no prendes el candil que tienes en el techo. La que prendes generalmente es la que te va a recibir, la luz que te va a recibir es la de la lámpara. Es una luz indirecta que llena de calidez tu espacio. En la noche se ve divino y hace lo necesario para que todo aluce y se vea bonito. Bueno, tengo otro lado de mi recibidor porque es como medio redondito, ovaladito. Generalmente los recibidores son rectos o tienen dos muros de un ángulo de 90 grados. Se puede hacer, depende del tamaño. Pero es muy bonito tener en el recibidor una banca, un sillón, dos silloncitos chiquitos, una silla sillón y es muy padre. Yo aquí puse un solo sillón porque es grande, pero me encantó y un regalo de una amiga mía que es una de las pintoras aquí de Sonora, maravillosa, se llama Carmina. Me regaló mi cojín, ella lo hizo y definitivamente tenía que ir en la entrada de mi casa. Y me encanta. Puso una escultura igual por el tema de lo alto del techo, que me encanta que haya arte. Se me hace que se ve increíble. Yo tengo dos piezas de arte. Es cada quien, pero es padrísimo poder poner arte en tu casa. Es algo muy bonito y a la vez tú alargas el techo. Eso es bien importante. Y tengo las plantas. Las plantas dan la alegría que necesiten un espacio. Generalmente una planta, una flor, eso va a hacer que tu espacio se vea muy acogedor y muy bonito. Cuando los residuos son más chiquitos, ¿qué hago? Pongo mueble y lámpara o silloncitos. Si tú pones un silloncito en vez de mueble, como la credenza, puedes poner sillón, una mesita y una lamparita. Lo que yo les voy a decir que nunca quiten es la lámpara. La lámpara es la luz indirecta de las que más vas a usar en tu casa. Si ya tienes hijos chiquitos y cuando tú tienes visitas es la luz prendida. Si tus hijos están grandecitos y van a irse de pieza y van a llegar, la luz que vas a desprender es esa. La luz de la entrada es muy importante. La luz que recibe tu casa cuando llega alguien es la cogenora. La que llega, abre la puerta y recibe a tu hogar las personas que tú quieres. A tus amigos, a tu familia, a tus hijos. Entonces, por eso es tan importante. De todo, lo único que uno quitaría nunca es la lámpara. Puede ser lámpara de pie, una mesita con una lámpara, ponga lámpara. Si quieren silloncito, se puede. Es lo que ustedes quieren. Si les caben las dos cosas, como a mí, qué padre. Qué padre porque es muy bonito tener todo. Pero si no, se pueden adaptar a sus necesidades. Lo que ustedes necesitan es su boca. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Espero les haya ayudado. Bueno, acuérdense de todas sus dudas, sugerencias o comentarios. Díganme, pueden decirlo aquí en YouTube, pueden verlo en Instagram. Acuérdense de mis Instagram. Uno es el de la tienda, ofertas, lo que hay, las novedades. Todo es este Instagram. Otro es el de mis videos, todo lo que es la personalidad de lo que es Liliana Michelle. Chequen este otro Instagram. Hasta la próxima. Bye.